Señores, el día de hoy les voy a estar mostrando gameplay en exclusiva del modo de juego de Lockdown en el nuevo mapa de Bundle. Es doble exclusiva, el mapa y el modo. Ya que Activision me invito a Los Ángeles para probar el mapa de Bundle de resurgimiento que sale mañana, cuidado, a las 10 a.m. de Central de México. Pero que el es 14 de Junio con la temporada 4. Que por cierto, voy a estar probándola todo lo nuevo en directo en mi canal de Twitch que se llama como este canal, que es Tico. Que lo tenéis en el comentario fijado, ahí te quiero ver nuevecita. Así que te voy a estar mostrando la primera partida y la primera win del mundo en este modo de juego, ya que la ganamos. Porque jugamos mucho, ¿qué querés que te diga? Y te explico rápidamente cómo funciona el modo de juego para que no estés perdido. En resumen, es un punto caliente en Warzone, es decir, que salen 5 punticos en el minimapa, los cuales vas a tener que defenderse. Tienes que quedar para sumar puntos. Entre más jugadores estén en el punto, más rápido sumas. Y entre más puntos tengas al mismo tiempo, más puntos sumas. Y hay 5 en todo el mapa activos a la vez. Cada uno dura 2 minutos y después de 2 minutos, todos los 5 puntos cambian a otra parte del mapa. Y el primero en llegar, creo que es a 200 puntos, gana la partida. Y es como botín, pero con objetivo. Si te matan, vuelves a revivir. Y si te matan a todo tu equipo, no pasa nada, vuelves a revivir. Y así sucesivamente. Es una partida muy intensa, en la cual damos muchos callouts. Y estoy jugando con mi rey y con un youtuber brasileño llamado Stolen. Por lo que estábamos hablando en inglés. Te voy a tratar de resumir la partida a lo mejor posible porque cuando hablaba, hablaba en inglés. Y la mayoría del tiempo mis compañeros me estaban hablando. Pero por como estaba hecho el evento de captura, no se capturó el audio de ellos. Así que pareciera que yo estuviese en silencio por 47 minutos. Aunque siempre me estaban hablando y siempre estaba respondiendo y demás. No estoy loco. Me estaba hablando gente. Solamente que no lo escucháis, ¿ok? No estoy loco. Así que te voy a mostrar un resumen de la primera partida. La cual, como te dije, ganamos. Ahora sí, siguen a ese canal, activen la campanita y vamos a empezar. Ajá, pa' ver. Ah, es solamente aquí. Ok. Me imagino que primero es A, ¿no? Vamos pa'. Agarramos desde la D, ¿no? No, no, creo que se desbloquea uno por uno. Entonces primero es A. Debería. Claro, mejor que A, B, C, D. Muerto uno. No, 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 no. Que bueno. Mardo, 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 Mardo. Él está al lado. Pájado. Pájado. No, él me conoce. Él me conoce. Pájado, pájado. Pájado, pájado. Uno pájado, uno pájado. Sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Pájado. Pájado, pájado, pájado. No se... No sé, no sé, no sé. Si. No sé, no sé. Me gustó, me gustó, me gustó. Nice. Ok, rota con el balón. Sí, rota con el balón. ¿Quieres D? ¿D? 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 Muy bien. Loco, noto mucho la vida nueva. ¿Qué hablar? No me muero. Quizás alguien puede capturar esto y luego... Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Uno abajo, uno abajo, uno abajo. Uno abajo, uno abajo. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Arriba, arriba, derecha! ¡Arriba, arriba, derecha! ¡Mira, mira! Te pueden caer justamente abajo del trámite. Mira el techo. Está abierto, está abierto. Ah, ok, ok. El techo está abierto para que se pueda. ¡Tiramos, tiramos! ¡Uuuh! Estamos ganando, estamos ganando, estamos ganando. ¡Tiramos, tiramos, tiramos! ¡No tengo humo! ¡Pare todavía! ¡Tiramos! No lo veo ¡Vámonos! ¡Qué bueno! ¡Guerda! ¡Mirrey! Bueno, ya se ve, ya se ve FND, ok Ok, bien ¡Mirrey! ¡Mirrey! ¡Vamos de! Ok, ok, vamos a ir Let's go with him ¡Jude! ¡We came to King just capture one! ¡Eee! I'm dead, I'm dead, I'm dead He's gonna push Another one's gonna push, be careful Yeah, I'm coming, I'm coming, I'm coming ¡Te digo, Mirrey! ¡Te digo! ¡Caigo arriba! ¡Try to get G! ¡Try to get G you guys! No, 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 no Focus one, focus one One down Mmm, I'm dead, I'm dead, I'm dead We have to get 700, I think Throw a smoke, throw a smoke, throw a smoke No, 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 no No, 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 no Come in, come in, come in I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming I'm coming, I'm coming, come on On the roof, on the roof, on the roof I'm dead, I'm dead, I'm dead Mirrey, te mando, te mando, te mando Aguantala, 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 aguantala Hey, Stolen, go to another one We have to go like We have to... Nice, nice, nice Yeah, yeah, get it, get it, get it, get it F&D, F&D Nice, 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 nice I'm coming, I'm coming, I'm coming My rey, arriba a ti Oh, me mataron Oh, me mataron Tiene dos arriba, mi rey, tiene dos arriba Se te tiran los dos, se te tiran los dos One more, one more, mi rey Nice, nice, nice Nice, nice Nice Are people behind me? I think I'm coming, I'm coming I'm coming Oh, 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 oh Wow Que buena Que buena, que buena, que buena Que buena, que buena It's ours Me gusto, me gusto, me gusto Nice job Well done Que buena partita Ok, ese fue Lockdown, estaba rarito el pibe Pero bueno, fondo caliente Me gusto